¡Hola! ¿Vos estás chido? ¿Qué haces amigo? ¿Qué es ese? ¿Cómo hablas vos Lajer? ¿Cómo hablas vos Lajer? Vos Lajer hablas con su voz ¿Cómo dice? ¿Cómo hablas? ¡No! ¡Hola! ¡Hola, come! ¡Saludos! ¡Estamos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sébe! ¡Está come! ¡Vamos! ¡No! ¿A dónde vamos? ¡Qué divertido todo esto! ¿Qué haces? ¡Guau! ¡Guau! ¡Son los Piggymans! ¿Y este? ¡Es la boya y el tetón! ¿Y este? ¿Quién es este? ¿Quién es él? y ella super mario creo que está por acá vamos wow que es eso wow wow está chulo quién es ese es el car wash de dinoco y ese es mcqueen y su ayudante te parece que gris vamos a ver super mario si hey 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 yo los bebes llorones oh los bebes llorones hey que divertido y que es esto para que no lloren verdad muy bien donde estará super mario y esos marcianos wow uy no funciona que aburrido donde está super mario papi vamos a buscar pues es muy bien Creo que es por aquí, amigo. Ven, vamos, ten cuidado. No te tropeces. ¿Dónde estará Super Mario? ¿Alguien ha visto a Super Mario? Oye, ¿ha visto a Super Mario? No, es Super Mario. ¿Quién está allí? ¡Guau! ¡Es Super Cute! ¿Quiénes son ellos? ¡Super Cute! ¡Ah! ¡Oh, no! Son unas heroínas bebés. Es Super Cute. Vamos a buscar a Super Mario, vamos. No olvides suscribirte y darle like con Abraham en Tutu Kids. Suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!